Intermaiani, en esta final del Ixca 20-23, Leo de Zurda, ahhh, uno cero, interrolla en adelante, eh. Que difícil, le decía Marcelo, no, pero una botellita tiene el lugar donde patean los penales, pero cuando, cuando el pandeador, que buena memoria tenés, tío. Cuando el pandeador espera hasta último momento, mira la pelota, no pierde de vista la pelota. Montar contra Calínder, para empatar el marcador en la tanda de penales. La indicación del Ixca, desde el borde del Ixca, le pega de derecha, ahhh, un abrazo, uno, uno. Bien, con el marcador, no, como siempre, con confianza, ya saben a dónde va y no, pero diferente que lo tenga como Messi. Messi espera hasta que la quiero, se mueve poquito. Busquets, contra Pánico, Sergio, de derecha, ahhh, define de gran manera, dos. Randa Leal, a patear, arranca su movimiento, ahhh, Tampo Calínder, Tampo Calínder, falló, Randa Leal. Muy bien, mira, esperó, esperó, esperó y después Leal, vamos a decir la verdad, le pegó mal. Le pegó mal porque le pegó en el medio, esperó, esperó, Tampo Calínder, esperó. Campana, al final de Calínder, 3-1 Inter Miami, se pone en ventaja. Otra vez, otra vez aguantando, otra lo mismo, girando al arquero sin perder de vista la pelota. Un buen penal porque lo espera hasta el final, Marcelo. Calma, esperó, aguantó, aguantó. Gohanata, como hoy, arranca el panameño, desde el borde del área, sus movimientos, atención, Donoy, de zurda, le va a pegar, como hoy, le va a pegar, define de gran manera, vamos, 3-2. Otra vez de zurda, Miller, arranca, le pega, ahhh, definió de gran manera, Cabal Miller, le regaba ventaja ahí. Qué bien, tranquilo, mira, le pegó con fuerza y casi, casi, pánico llega, pero le pegó con fuerza. Muy, pero me asustó, muy, pero muy bien. Es Zimmerman, también lo utilizó con el síndrome. Algunos jugadores del Inter Miami se adelantaron. Los centrales, tranquilos, con calma. Y también lo digo, escuchó el otro día, el arquero de Argentina, dijo, cuando uno... Víctor le pega, ahhh, pánico, 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 pánico. Y como había llegado, aunque había tirado la mano, en esta, adivinó de nuevo pánico, media altura para Ushua, atajó el arquero de Nacho, pánico, y le dan... Vamos, doña... Sur, es a la derecha, ahhh, ahhh, cuatro, 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 tiene vida, Nacho. No, tranquilos, no, mira, como nueve, no, como delanteros, con calma, con fuerza, espera a veces lo mismo, se la pone a la izquierda, de ver, está empujando un patado. A ver, matió Miller. Prickson contra pánico. Prickson de derecha, que buena definición, cinco, cuatro, y... Fantástico, mira dónde la pone, la levanta, la pone en la esquina, y mira, muy bien, trabajo de... Nos sorprendió a todos. Y vamos, a ver. Si capa, o falla, Moore, intervallar, le pega, que definición, cinco, cinco, tres, ya me quedé sin papel, eh. Que bien, check, Moore. Tranquilo, abre la parte interna del zapato, la pone en la esquina. Sí, más experiencia. Sur, y dar, oh, y un día, 25, cinco, estamos en penales, Alba, resulta, ahhh, que definición, que elegancia, eh. Pero viste, pero pánico hizo lo mismo otra vez, se tiró antes, mira, todavía no, pegó la pelota, mira, ya se tiró por un lado, tranquilo, se lo hizo muy, pero muy fácil para, para Jordi Alba. Jokin se siente cómodo, tomando un penal. Lovitz para empatar, Kalen, de zurda, Daniel, gala, definición, seis a seis. Lo voy a decir, todos los defensores, pero fenomenal. Mira dónde la pone, la levanta, la pone en la esquina, no me importa, en qué lado se tira Kalen, a ese no va a agarrar. Para poner en ventaja de nuevo, de Inter Miami. Tiene sus pies, este momento. Pánico que se prepara, Elliot Pánico, contra Gómez, Gómez de derecha, que definición por el centro, eh, que... Pega al piso, no le pega bien, pero Pánico se tiró a la derecha, mira, pegó el piso, y poquito de suerte, y grabó así. Lo vio también, sí. Se va ganando Inter Miami. Si falla el saguero central de Nashville, gana ahí. Andra Kalenner, si era el momento, Magdato le pega. Por el centro, siete a siete partido, ¿no? Siete a siete la tanda de penales. Es que hasta ahora, ningún arquero se quedó de medio. Y eso el jugador lo va instruyendo, todavía ningún arquero se la jugó a quedar separado. Magdato, la producción, cada vez, cada vez, la primera vez. Pero se tiró un poquito más al piso, pero aguantó. Se viene el joven otoleño, David Ruiz. Se viene el joven otoleño, David Ruiz. Que ya convirtió en la de Glickson. Andra Kalenner. De derecha, sangre fría también para defender. Una pausa, y esperaron para que Pánico ya se tiró. Y todavía no peor la pelota, todos quisieron eso. Todavía no. Aquí, del lado de Miami. Sean Davies, despegado, bolazo, también 8-8. Estoy sorprendido con el alto. Los dos equipos, eh. Los penales estuvieron muy, todos muy bien pateados hasta ahora. Quedan los últimos dos jugadores de campo. Yedlin y Shuffleball, y después pasamos a los arqueros. Muy bien. Por lateral izquierdo. Jugador de... Que tiene cara de... No pánico. Contra... Deandre Yelin. A ver, nadie mira. Al conocí. Deandre le pegó. Golazo. Golazo de Andre Yelin. Bueno, 8. Mira que bien que le pega Yedlin. Y me asustó porque lo vi unas cuantas veces de entrenamiento. Con la selección. Pero con la parte interna. Con fuerza. Perfecto para el equipo de Miami. Y ahora... Shuffleball para empatar. Shuffleball se apresura. Le pegó. Qué definición. No le arrabe. Qué definición. Y ahora los arqueros. Quería drama, José. Pedí que, por favor, que se termine drama. Tenemos una resolución. Pedíselo, José. A ver, Calender. Escucha lo que dice Diego. A ver, pánico. Calender, Calender. ¡Bomazo! ¡Qué bombazo! Calma ahí va y le pega en el cichito ahí. De la esquina. Jordi Alba en el círculo central. Y dice a Calender, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Toma la presión del mundo a Elliot. Pánico. Que lo vimos en el partido. Calender contra Pánico. Le pegó de derecho. ¡Tapó Calender! ¡Tapó Calender! Inter Miami. Campo de la Liga. 20-23. Mirá, eso es lo que pasa. Arquero, arquero. Ahí aguantó Calender. Esperó, esperó. Adivinó la jugada. Y le ganó el partido. Para el Inter Miami. Que rápidamente en el está Martino. Y de Calender. Porque verdaderamente, junto a Leo Messi, ha sido la figura de Liga. En el primer partido contra Cruz Azul. Salvándolo. Y ahora, dándole. El trofeo. El primer título de la historia del Inter Miami. No pudimos haber tenido mejor final. Para esta Liga Cup 20-23. Los Juegos Artificiales. Para celebrar la victoria del Inter Miami. Leo Messi, que es lanzado en el aire por sus compañeros. Por el golazo de Leo Messi. Que abre el marcador, ¿no? Y por el compromiso que mostró todo el torneo desde que llegó. Desde ese primer partido. Mostrando liderazgo. Mostrando madurez. Mostrando compromiso. Muy motivado. Levantando también a sus compañeros. No olvidemos que es un equipo que va último en la Major League Soccer en la temporada regular. Y ha cambiado su funcionamiento. Ha cambiado su lucha difícil con un equipo que se la hizo muy complicada. Llevándola al límite de los penales. Pero encontró mucha fortaleza. No solo en sus refuerzos. Sino también en sus refuerzos internos. En Movitello. Y en este gran arquero. Callender. Que acá le gana el duelo a Pánico. Que le costó. Decía José con los pies. Muy bien por Callender. Que hizo un golazo en el penal anterior. Y después le dio a su equipo el primer título de la historia. Es que lo demostró Pánico en todo el partido. Que cuando le llegaba el balón a sus pies. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Estaba incómodo. Sí. Y esa era demasiada presión para él. Por sentir. Primero le tienen mucho crédito a lo que hizo Nacio esta noche. Le puso presión. Nunca se sentía cómodo. Ellos proponieron el segundo tiempo. Metieron el gol. Empataron el partido. La verdad le tienen que tener mucho crédito. Pero vos sabes. Como nos llegamos a una final. Y vas a penales. Leo Messi. Son los campeones de la disco. 20-23. En una definición.